Que pasarevelecetacotes y estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín de Mundo Chiquito Esa serie en la que Chinchetto, vale, pues tiene que morir Yo, a server of the diablo tiene que morir Estamos en la versión 1.8.4 que acaba de actualizar de forma fresca y preciosa Hoy, Mohan ¿Quién? ¿Quién? Mohan No, Mohan no Paqueteng Patek, paqueteng Dinerbongeng Dinerbongeng ha tenido a bien actualizar la versión de Minecraft Dice que arregla un importante bug de seguridad Oye, ¿Dónde están todas las patatas que he puesto yo aquí a cocer? Cajabón de patatas, si he puesto yo un montón ¿Qué dices puto loco? Toma, anda Esto es tuyo y esto es tuyo Si claro, ¿Y mi armadura que? La armadura tienes que tener tuya, no tengo armadura encima, nada más que la mía ¿Y mi espada? ¿Qué espada? No tengo ninguna espada, ¿eh? Por favor, don Nacho, por favor, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Una de piedra tengo Joder A ver, va a haber que hacer un poquito de minería Jajaja Tu, 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 tu Jajaja No, no puedo, no puedo, no puedo No, 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 para, para, para Cuelga, cuelga, cuelga Que cuelgues ¿Por qué está el cubiclub abierto, tío? Ehhh, sí, dígame Joder Hola Hola, pelacho Uy Hola Ven aquí un momento, chincheto, mira lo que ha pasado Que tenemos un cliente en el cubiclub ¿Qué dices? Wesley, para Que te cuelga Un momento, un momento, un momento Pero escucha que está pidiendo Que está pidiendo algo ¿Pero cómo es que un cliente en el cubiclub? ¿Quiere entrar en el cubiclub? Oh, chincheto, porque hay un cliente ¿Pero qué clase de cliente, tío? Pues un cliente, chincheto, un cliente Un cliente que quiere... Un cliente, chincheto, un cliente ¿Qué es un cliente? Pues alguien que... Pues eso Pues algo... Algo que sirve... Que vamos a ir y compra O consumen Pues eso, o consumen ¿Eso es un youtubers? Es verdad Es un mago Oye, chincheto, por favor ¿Puedes venir al cubiclub? Voy, voy, dame un segundo, tío Que estoy cogiendo hierro Porque voy a hacer una... Quiero que veas al cliente Por favor Es que... Yo no sé si en este caso El cliente siempre tiene la razón Pero creo que... Por como gruñe Creo que está haciendo la reclamación ¿No dirías que hay un cerdo del averno? Por favor, ¿puedes venir y ver esto, tío? Ahí... Ha sacado un cerdo Está ahí, delante del naniano Es que esto es para analizarlo, eh, chincheto, tío Esta imagen Me voy a sentar aquí a verlo Vale Ah Joder, tío Vale Está uno... Uno diciendo... Uno gruñendo Y según el gruñe Dice el otro Eh... Creo que se están comunicando Entre ellos Claramente... Claramente Claramente se están comunicando Creo que hay que... ¿A qué nivel, chincheto? ¿A qué nivel y comunicación? Algo... Ay, Dios Estoy... Estoy por ir, eh Que vengas, coño Y el otro... Espera, espera, espera un momento Que estoy cogiendo hierro, tío Pero este... Es que te iba a traer aquí, tío ¿Cómo se hace para traerse? ¿TP? ¿Cómo es el TP? No, no, espera, 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 espera Que he encontrado mucho hierro TP, chincheto No, pero espera un momento Por favor, tropido ¿Qué cojones, hombre? Ven para acá y mira esto Mira el tonto este ¿Pero con qué le quiere pagar? Pues con una puerta ¿Sabes? Le está... Esto es... Esto es un cheque Qué épico, tío ¿Sabes? O sea, está... ¿Ves? ¿Ves como gruñi? Le está dando gruñillitos Y este mientras tanto O sea, es en plan No tengo nada que ver con esto Anda, anda, anda A ver, a ver Oye, lo dejamos aquí, tío Vamos a traducir del... Del... Del zominiano Del zominiano y enlaniano al parcel Y de ahí a inglés Y de inglés a español Voy a poner una puerta nueva ¿Por qué ese se queda ahí? Mira, de hecho vamos a poner tres puertas Uy ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he hecho una puerta Y en vez de hacer una Me ha hecho tres Cago con las otras dos No las voy a llevar en el inventario Pues cojo y las dejo aquí Ah, perfecto Para entrar al Cubiclub Efectivamente ¿Te acuerdas de... Remington... ¿Cómo se llamaba? ¿Superagent 86? Remington Steel No, Remington Steel no Superagent 86 ¿Hace esto? ¿Qué coño es Remington Steel, tío? Pues no se me ha salido El... El acero... El acero de... De... De la... El acero de Remington Remington Steel ¿Voy a pasar algo? ¿Si dejamos esos dos ahí solos, tío? ¿Por qué hay una puerta aquí random también? Es que no entiendo por qué ¿Por qué en un mundo chiquito pasan estas cosas, tío? Ah, esa... ¡No, Chinchetto! ¡Ese árbol no lo quites! ¡Que tiene calaboides! ¡Madre mía! ¡Tío! ¡Too late! ¡Too late! Este... ¿Pero por qué quitas ese árbol? ¿Pero por qué quitas árboles? Mi pregunta es ¿Por qué quitas árboles de aquí? En las construcciones épicas, Chinchetto, no se puede quitar árboles ¿Vale? O sea... Es lo... Me he escuchado, me he escuchado a mí mismo, tío Joder, si te has escuchado, pero si es que me ha reverado... Ha debido entrar por... Me ha entrado por... La oreja izquierda, ha salido por la derecha y se ha colado en el micro Por la aurícula ¿He dicho aurícula? La aurícula Es la oreja... La oreja... La oreja no, tampoco Eh, tío, ¿cómo te saludo la gente en el capítulo del viernes, tío? Por Twitter, tío ¿Cómo saludo, hijo de puta? Se me llenó... Se me llenó el timeline de Twitter de Tonacho, eres un capullo Además ponía, Tonacho, estoy viendo en un mundo chiquito, eres un capullo Y de copia, a ti, ¿sabes? Digo, muy bien, tú es cabronazo... No, pero... Es que sabes que... Claro, tú lo dices en el capítulo del viernes como si fuera lunes Pero es que hoy sí, para mí... Para mí... Que yo viajo en el tiempo... Es como si se diese... Es como si se diese viernes Sí, siendo viernes De hecho, mi... Mi columna de las menciones... Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta O sea, ya... Normalmente lo es, ¿sabes? Pues hoy más Normalmente mi columna de las menciones y las interacciones de Twitter es una fiesta Pues pues hoy más Hoy más Me escriben gente y me preguntan cosas Hay cosas que yo sé responder Y otras cosas que no Como por ejemplo... Tonacho, Tonacho ¿Por qué? Y tú... ¿Y por qué no? Efectivamente Ese tipo de cosas las sé responder Qué bien nos vendría Un desierto que vaciar En la puerta de casa Me cago en el tal Un desierto que vaciar Un pun Me cago en Pero que hace aquí un pun de día Para, para, para ¿Por qué? ¿Por qué un desierto por vaciar? Porque... He venido a por arena Y no me acuerdo para qué Os imagínate si me acordara He venido para arena Por arena Y no me acuerdo para qué Pero no... No entiendo para qué quieres un... Handleware Pues mira, ahora mismo tengo Uy, uy, uy Tacho, adivina El... El surname Of the... Woman That he who... Behind me Pero chincheto ¿Cuántas... Cuántas horas se pega catástrofa ahí, tío? No sé, tío Yo que sé hasta qué cuenta Pero que hasta... Hasta que no termine de destrozar toda la casa ¿No se va? ¿O cómo funciona? No, no... Si... Si dasen... Oye, escúchame, chinchetín Hay una... Hay una forma más o menos sencilla De subir a... ¡Ay! ¿Qué se esconde? ¿De subir a casa? Si... por las vías del tren Por las vías Vale... Es que llevo un Pum persiguiendome un rato Y... Si te acuerdas... Estoy haciendo yo ahí un tema para conseguir un Pum eléctrico Uhhhh Uy.... ojojojojoj Kolleg jjejejej ¿pero por que me pasa esto pa mi? hostia eso un hipo un hipo pa adentro algo asi jaja eso esta por catalogar tio esta en todas las peliculas pendientes de clasificacion por edades pero que comeras risas blu ahi me hago piss xd Ostia tío que ha sido eso xd xd No, no te vayas pum Ven aqui hijo de puta hijo de punta hijo de punta Ven aqui pero no te suicides Ven aqui Ostia tío Pero por que me pasa estas cosas vichin cheto por que tengo Ostia, ostia tío por que soy esta fabrica de ruidos Por que fabrico este tipo de ruidos tan raro Ostia Ay espera bien que me va a flogener el cuerpo con la risa ay dios mio xd No, pues al menos, ¿sabes lo que pasa? Hay una cosa muy buena Eres un puto bonger Al menos no hago ruido Hay gente, tío Mira, esto lo hace mucha gente, ¿vale? Pero no es normal que esto lo haga gente O sea, quiero decir, si tú lo haces Tú, ser humano que nos estás viendo ahora Bueno, ser humano o lo que sea Perro o animal o cosa No sé cuántos Bueno, o sea, lo que sea Si tú nos estás viendo ahora mismo y haces lo que voy a hacer yo ahora mismo en ruido Considérate No normal ¿Vale? O sea, si tú eres de lo que De repente te metes el dedo en la oreja Si de repente Tú te metes el dedo en la oreja, ¿vale? Y empiezas a hacer una especie de ruido raro con la garganta Así como Espera A ver si me sales No, no, espera, es que esto es interesante, chincheto No, 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 ven aquí, pum Me da un ruido en la oreja, así como No me sale ¿Qué haces? Eso, tío, que te va a explotar el cerebelo o algo, tío Que no, que no Que yo sé hacerlo Es un ruido así como ¿Qué haces? No, tío, en serio Con la garganta No, pero con el dedo en la oreja Como si estuvieras desenroscándote la oreja ¿Qué dices? ¿Pero qué estás diciendo, colega? Pero estás bien de la puta Cabeza, tronco Que sí, tío Que sí, tío Y luego vino Lola Flores y me cantó Me cago en la puta, tonacho En serio, tío Sube Pero pum, deja de bailar Que no es momento de bailar Sube aquí Pero, tío ¿En serio Lola Flores? Sí, tío La faraona Y me cantó Con dos cojones Joder Tío, la faraona Tío, tienes que ver a este punto, tío Míralo No sabe subir Vale, vaya mierda Inteligencia Artificial Que te ha puesto Dinerbond, macho Es que Escucha, a Dinerbond Deberíamos hacerle Hacerle un capítulo Dedicado a él, nada más Solo a Dinerbond, tío Le vamos a llamar LeBug Eh Eh Bueno LeBug No quiero decir nada Eh Sí, sí No Lo has intentado masticar Pero se ha oído, ¿sabes? Ah, no, no, no Sí, 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 sí Si lo hago Si lo hago Lo reivindico No, no, no Lo has intentado masticar, chincheto Y se ha oído Se ha oído Masticado Ahí está Oye Eh Que lo de LeBug Ya lo hizo Alejandro ¿El qué? No te copies Perdona Escucha Ni yo me he traído Me he traído Alejandro Y subir a mi canal Lo que me salga De lo Bolo Vale Oye, una cosa Todo esto ¿Por qué no me traes una Night Tag? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no pescas una? Porque no tengo Calle de pescar Ponte el creativo Si me pongo creativo No cojo una Calle de pescar Cojo una Night Tag Pues también es verdad Es que ¿sabes qué pasa? Que llevo cuatro o cinco Capítulos, chincheto Llevo mucho tiempo Buscando un pun No me quiero ir de aquí Para que despaune Por favor Coge una Night Tag Escucha No, la podemos pescar La Night Tag Si quieres Vamos a pescarla Pero el pun Va a desaparecer No, pescamos al lado De él Es que aquí no hay Donde pescar Y pescar al lado De un pun Tampoco me motiva Demasiado Trae cubos Me cago en todo lo que se menea Vamos a pescar al lado del pun ¿Qué? ¿Por qué, tío? Si yo estaba haciendo minería Joder Traversal además ¿Traversal? ¿Eso cómo es? ¿Que te pones haciendo el pino Y picas con el nabo? ¿Cómo cojones es eso, tío? No, eso se llama el percutor Van moviendo la caderica Así en plan conejete ¿Sabes? Oh, le pescutier También Le pescutier Le pescutier Si, es que últimamente Me gusta mucho hablar en francés Hombre A mí también es una cosa Que me gusta bastante A mí me gusta más que hablen ¿Sabes? Vamos, quiero decir Chincheto Tú eres más de... Soy polímero, tío Soy polímero Tú eres más de... Región Cuba Sí, polímero Vamos a hacer una piscina aquí Iluminada Puedes traer cubos ¡Eh! ¡Una MAMA INSHAFT! Aquí encuentro... ¿Una mamá? ¿Una ma... ¿Qué? ¿Una MAMA INSHAFT? ¿Eso qué es, chincheto? Una... Una mamadera Una mamá... Una mamá INSHAFT Espérate No, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡Se ha oído claro! Una... Una... Una MAMIASHAFT Una MAMIASHAFT ¿Qué es una...? Una MAMIASHAFT Una MAMIASHAFT Joven Chinchneto, por favor Ven y trae cubos, tío ¡No puedo! Que vengas ya, por favor Que no puedo Y no me hagas thank you Porque estoy en la MAMIASHAFT Y quiero hacer cosas En cuanto a la mente ¿Sabes qué pasa? Es que se va a perder el pun Es que se va a perder Que no se va a perder caraculos Me has hecho esto para una piscina Joder ese golpe Pues me he dado con el codo en la mesa Más tonto no lo haces Por favor chincheto que no me puedo ir de aquí Que ya voy Que ya voy Joder Vaya Que pasa Pues que voy a coger la tela de araña Que no tenía Tengo yo aquí dos hilos ¿Sabes? ¿Sabes? Espera tengo que hacer otro más Esta como en mi piscina Esta va a ser mi mansión Mi mansión de lujo del GTA Tío el GTA Que le pasa Es un juego nuevo eh Que aventuras épica Es un juego nuevo eh chincheto Lo acaban de sacar Venga aquí Estos de Rockstar Madre mía como son de traviesetes eh Vamos a sacar un juego que sacamos hace dos años Al mismo precio que hace dos años Te sigo de decir Trabeletes Y sabes lo mejor que nos vamos a inflar a venderlo Y yo me imagino la reunión El director de Rockstar Pero que me esta Pero que me estas contando López Como cojones Tiene que ser López no Si 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 Como cojones Vamos a hacer un juego Lo vamos a sacar En tres plataformas diferentes Generacionales Y aun así piensas que la gente lo va a vender Y el López Me juego una de calamares jefe Eh Indigestión de calamares tiene López chincheto Que hijo de puta Indigestión de calamares Y sabes lo peor Puto López Porque no buscamos a alguien en Twitter que se apellide López De igual quien sea Y le flameamos Pues chincheto porque habrá miles Que se apellide López en Twitter ¿López? Si bastante Vamos es bastante probable Hay ¿Hay algún famoso que se llame López? Super López ¿Hay algún famoso que se llame López o no? Super López Porque le podemos hacer la vida imposible por Twitter a ese hijo de puta Tío Que el hombre El hombre famoso que se llame López No tiene la culpa De que los de Rockstar Eh, 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 eh Que se hubiera llamado Pérez Por ejemplo ¿Puedes traer un los cubos ya chincheto por favor? Voy, voy, voy Voy ¿Pero dónde has ido a minear? ¿Has subido...? ¿Has ido por nuestra mina? Ah, sé Sí, pero ¿Mina transversal? O sea, yo no sé, no entiendo No entiendo eso de... ¿Qué haces tú de minería transversal? Uy No sé qué entiendes... ¿Qué haces tú de minería transversal? Pues minería que no es la minería convencional Es transversal Voy de lado ¿Pero cómo que vas de lado? Sí, me pongo de lado y pico de lado ¿En diagonal? ¿En diagonal? Claro, como la... Como la diagonal de... ¿Cuál será ahora? ¿En serio? ¿En serio picas en diagonal? Que me siga asombrando, tío ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que... Que tengan toda la ciudad completamente cuadriculada, tío? Y de repente a alguien se le... Yo creo que el que estaba diciendo de la ciudad Se desmayó en ese momento Murió o algo, ¿sabes? Y se le escapó el lápiz Y dijo ¡Guaca! Un rayajo así, venga Que atraviese todo Que le den por culo a todos estos Seguro que se ha pillado... Ande, mataos Puto López, tronco Pero es que vuelve a estar entornado otra vez Seguro que el que le encargaron eso ¿Sabes? Te juego lo que quieras Estoy convencidísimo A que se llama López Se llama López Puto López de mierda, tío ¡López! ¿Me estás escuchando? ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Me cago en ti! ¡López de mierda! Escúchame, chincheto López de mierda no, era López de Vega, ¿no? Sí, era López de Vega, sí López López de mierda no ¿Dónde hay cojones estoy? ¿Quieres venir a casa, por favor? ¿Qué? ¡Ya voy! Y trae unos cubos ¡No, por Dios que te voy! ¡Que deje de ahoglarme! ¡Ah, sí! ¡Tengo yo un cubo de agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, macho! Es una piscina, chinchetín Es que, además, tenemos aquí esto Aquí No me... No me despaunea el... 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 El pun Lo que no tengo es... ¡Ah, sí! Con los dos hilos también me puedo hacer ¡Ay, payo! Que me puedo hacer una caña Que podría haber estado pescando ya todo el rato Y no lo he hecho ¡Chinito pescando! U fight Tú perdones la parte La verdad es que podría hacer ya Agua infinita aquí arriba como... Como soy un idiota no lo he hecho Agua infinita Vamos ya ¡Toma ya! Esa menta buena ahí, estoy pescando eh, estoy pescando ya ¿Estas pescando ya? ¡Pesca un conejo! Como que ha pecado un conejo, chincheto Si, pero de... Eso solo pasa... Por las noches Lo de la boca transversal, ¿vale? Una caña de pescar Como he dicho que iba a pescar al lado del pun Mira, estoy flipao A ver, ¿cuál es el punto que haces psssss? Perdón Uuuu ¡Dios! Puuuuh Tiene que ser 10 pedazos de monger Ehh, ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? Faka ¿Dónde estás? Estoy lejos No, no Se puede ser más tonto que yo, tío Yo creo que es imposible, tío Ahora he hecho un hueco perfecto De 3x3x2, eh Madre mía, este debe ser suizo Te lo digo yo, este pun Era sueco, o suizo, no sé cómo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, que la neta ya no corre prisa, ¿vale? A ver Ay Dios Te ha explotado ¡Eh! Coño, me acaba de caer un arco con irrompibilidad de retroceso ¡Ah! ¡Flipo! Pacho pescarte y sus recompensas en Minecraft Que sepas que estoy grabando mi pesca Para que nadie diga luego que lo que voy pescando Entonces te lo pasaré el vídeo seguramente para que lo montes Claro, claro, claro Cuidado, cuidado que va a editar El hijo deo Pásame tus vídeos de mierda Que yo, que yo los edito Oye, a que he subido a casa, ¿te lo he dicho? Sí, sí Ah, nada Ah, ya sé que he subido Uy, que se me va el pinzote Like, favoritos, comentáis Y nos vemos en el capitulín de... De mañana De mañana, chincheto ¡Hala! ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!